Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco a un lado, será muy divertido, cinco abajo, hagamos una pieza, cinco adelante, vamos todos, contemos, uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, 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 todos aquí nos divertiremos, hi-fi. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué fe, fe, feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Hoy será un día especial! ¡Especial, especial! ¡Qué fe, fe, feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Que viva la felicidad! La primavera llegó, rebotó el caminar. ¡Puedo saltar y hasta volar! ¡Qué alegría, qué sensación! ¡Qué fe, fe, feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! Que viva la felicidad, que feliz me siento, y me siento muy bien, y me siento feliz me siento, que feliz me siento hoy. Tengo tantas ganas de cantar, que alegría y felicidad, alegría y felicidad, que alegría y felicidad. Hola, soy Caro. Hola, soy Stefi. Hola, soy Milen. Hola, soy Javi. Hola, soy Doni. ¡Ya comienza Hi-Fi Fiesta! Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a este, su programa de juegos favorito, ¿Cuál es la acción? Antes de entrar en acción, vamos a repasar un poco las reglas. Nuestros participantes elegirán una figura como esta en forma de corazón, y luego, mirando la imagen que hay atrás, deberán adivinar, ¿Cuál es la acción? Muy bien. Nuestras acciones de hoy son cosas que hacemos a diario, como comer el almuerzo. No siendo más, ¡vamos a comenzar! ¡Vengan participantes! ¡Muy bien! Bienvenidos, Stefi y Doni. Están preparados para jugar, ¿Cuál es la acción? ¡Sí! Entonces, vamos a comenzar con Stefi. Stefi, tú eres nuestra primer participante. ¿Cuál figura de nuestro tablero de acciones deseas elegir? Elijo la figura circular. Muy bien, entonces será la figura circular. Ahora, ¿Cuál es la acción? Está alguien tomando una ducha. ¡Tomar una ducha! Tomar una ducha, tu respuesta es... ¡Correcta! Muy bien, Doni. Ahora es tu turno. ¿Qué figura deseas elegir? El triángulo, por favor. Entonces será el triángulo. Ahora, ¿Cuál es la acción? Creo que la tengo. Es alguien vistiéndose. Preparándose para ir a dormir. ¡Poniéndose el pijama! Alguien preparándose para ir a dormir. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! Nuestros dos participantes tienen dos respuestas correctas cada uno. Ahora vamos a la ronda de... ¡El pulsador! ¡Ok! La siguiente figura será... ¡El rectángulo! Ahora, ¿Cuál es la acción? Cortar el césped. Cortar el césped. No, es alguien paseando un gato. Bueno, no, un gato no es muy normal. ¡Un perro! ¡Pasear un perro! ¡Alguien paseando un perro! ¡Eso es... ¡Correcto, Stacy! ¡Muy bien! ¡Felicidades a los dos participantes! ¡Qué gran juego hemos tenido aquí en... ¡Cuál es la acción! Ponte en movimiento, pon el cuerpo en acción. Ponte en movimiento y adivina la acción. Puedes caminar, correr y saltar. Y con una sola pierna así brincar. Arriba y abajo y hacia los costanos. Dime, ¿Cuál será tu próxima acción? ¿Cuál es la acción? ¿Reconoces esta acción? ¿Dijiste cepillarse los dientes? ¡Correcto! Cepillarse los dientes puede ser genial. Basta en el cepillo y a comenzar. Con un poco de agua estás listo ya. Y de tu boca sale un diente a saludar. Cepilla los de arriba y los de abajo también. Si lo haces en forma circular está más que bien. Antes de que termines te debes recordar. Con un vaso de agua te has de enjuagar. Ahora tu sonrisa la ves brillar. Con tres veces al día es lo ideal. V... Ve... Al... ¡Sí! Estoy haciendo una pintura con las vellas de mis manos para decorar una fiesta. Bien, tengo mis manos llenas de pintura. Verde en esta mano y púrpura en la otra. Chup, chup, adoro pintar. Uno, dos. Eso es un par de manos. Uno, dos. Aquí ponemos otro par. Geniales verdes de manos en color verde y púrpura. Uno y dos. Manos pintadas y pegarrosas. Ahora, a lavarlas. Cuando sientas tus manos sucias y cobertas de pintura y suciedad. Deberás lavar, lavar y fregar. Y así la pintura limpiarás. Lavar y fregar, lavar y fregar. Y muy limpias quedarás. Sí, manos limpias. Ahora, dejaré que se seque la pintura con las vellas de las manos. ¡Oh, no! Estoy segura de que yo no dejé esta bandeja de pintura aquí. ¡Oh, y ahora tengo las plantas de mis pies cubiertas de pintura! Y la tina está fuera de mi alcance. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué fue eso? Esa hoja de papel no estaba ahí antes. Un pie, dos pies. Un pie, otro pie. Y ahora, puedo alcanzar la tina. Lavaré bien mis pies. Cuando sientas tus pies sucios y cubiertos de pintura y suciedad. Deberás lavar, lavar y fregar. Y así la pintura limpiarás. Lavar y fregar, lavar y fregar. Y muy limpios quedarás. ¡Sí! Ahora, secar mis pies. ¡Ah! Yo también hice una pintura de vellas de pie. ¡Fabuloso! No se ve nada mal. Aunque se me ocurre que podría combinar una de manos y pies. Una mano. ¡Sí! Y ahora, un pie. ¡Qué suerte que esta cartulina está aquí! Con la emoción, había olvidado el papel. ¡Aquí vamos! Un pie. Y una mano. ¡Sí! Al sentir manos y pies sucios y cubiertos de pintura y suciedad. Deberás lavar, lavar y fregar. Y así la pintura limpiarás. Lavar y fregar, lavar y fregar. Y muy limpios quedarán. ¡Uh! Ahora sí, la decoración de la fiesta quedará genial. ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Chup, chup! ¡Huellas de pie! ¡Ja, ja, ja! Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, vuelta. ¿Vieron esa muñeca? ¿Le gustaría bailar un vals conmigo? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, bailando el vals. ¡Qué gran baile harás! ¡Vueltas y a girar! Sobre tus pies el baile harás. ¡Bailando el vals! Ella es una muy buena bailarina. Hoy es un gran día para cantar. Cantando una canción. Eso sonó raro. Me pregunto por qué. Ah, claro, es porque no calenté hoy en la mañana. Lo hago todos los días antes de cantar y tocar. Los músicos, al igual que los deportistas, necesitan entrar en calor. Yo, como voy a cantar primero, necesito calentar mi voz y vocalizar un poco. Algunos ejercicios de voz serán necesarios y suficientes. La, 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 la. ¡Domin! ¿Quieres jugar baloncesto conmigo? Tal vez después, Mille. Necesito calentar, hacer mis ejercicios. ¿Calentar? Está bien. Adiós, Mille. Bueno, ya calenté mi voz. Ahora necesito calentar mi cuerpo. Tal vez algunos saltos serán buenos para que mi corazón mueva el ritmo de la música. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Te traje estas cosas. Una manta, un gorro, sí, y una bufanda. ¿Y al qué me podrían servir, Mille? Es que dijiste que querías calentarte. Ahora sí he entrado en calor y estoy listo para tocar música. Un, dos, tres. Cantando una canción, tocando para ti, es lo que amo hacer, y lo quiero compartir. Canto con mi voz así, toco la guitarra así, es lo que amo hacer, todo es música y placer. ¡Qué buena forma de calentar! ¡Cantando con un amigo! Me encantan los días de sol porque puedo salir a patinar por el parque. Por eso hoy voy a estrenar mi skate. ¿No es lindo? Debo usar mi casco para proteger mi cabeza. Es que, hasta los mejores patinadores pueden caerse. Lo primero que debes hacer para patinar en skate es no perder el equilibrio, empujar con un pie, y una vez que tienes velocidad, te deslizas los dos pies en la tabla. Y andando sobre ruedas, me voy a High Five Fiesta. ¡Nos vemos pronto! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Elegí que quedará! ¡Hola! Soy Stefi. Estoy poniendo algunas cosas en orden. Lo ideal es deshacerme de algunas que no he usado y de otras que jamás volveré a usar. También, tal vez encuentre algo que pueda regalar. ¡Ey! Me parece que no soy la única que está haciendo orden. ¡Hola, Stefi! ¡Hola, Fila! Estoy organizando toda mi ropa vieja. Algunas prendas se quedarán conmigo y otras se irán muy lejos de aquí. ¿Ves este sombrero? ¡Ay, sí! Me va a costar mucho trabajo deshacerme de él. Pero a mí me encanta ese sombrero. Tengo una idea. ¿Qué tal si yo me lo quedo y tú te eliges algo mío? ¡Guau! ¡Qué gran idea, Stefi! A ver, ¿qué te gusta de aquí? Oye, ¿y esas lentes de sol? ¿Estos? Ajá. ¿Te gustan? Ajá. ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¿Y estas sujetadores de cabello? ¡Son todas tuyas! ¡Woohoo! Momento ya de la ropa renovar. Deberé elegir qué quedarme, qué regalar. Hay tanto por usar y por clasificar. ¡Qué gran dilema es elegir qué quedará! Hay tanto por usar y por clasificar. ¡Qué gran dilema es elegir qué quedará! ¿Me recuerdas a alguien? Hmm, tú también me recuerdas a alguien. ¡A ti! Es muy divertido jugar a ser Stefi. Y a mí me encanta ser de fina. Pero aún no nos hemos deshecho de nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, podríamos dejar todo ordenado. ¡Ay, mira! Mi pijama. Ideal, porque ya es hora de irme a dormir. ¿Te cepillaste los dientes, fina? Sí, claro. Y me imagino que tú también. ¡Oye! ¡Te pareces mucho a mí en esa cesta! Había una vez un superhéroe llamado el Capitán Superamable. Era muy valiente y siempre estaba ocupado ayudando a los demás. Capalista, traje listo y casco listo. ¡Hola! Soy el Capitán Superamable. Mi nombre es Amable y soy amable por naturaleza. Mi misión de hoy será reciclar neumáticos que están regados por todo el parque. Así que iré en busca de ellos. Esa es la señal de que alguien necesita mi ayuda y están apuros. El Capitán Superamable irá al rescate. ¡Allí voy! ¡Oh! ¡Allí están! Hola, soy el Capitán Superamable. Saludos, Capitán Superamable. Nosotros venimos en Son de Paz. Somos del planeta Círculo Redondo y necesitamos tu ayuda. ¡Estamos hambrientos! ¿Podría ayudarnos? ¡Claro que sí! Han llamado a la persona indicada. Les traeré algo de comer enseguida. Podría asegurarse de que la comida sea redonda. Es que en el planeta Círculo Redondo, toda nuestra comida tiene forma circular. No teman, mis alienamigas. Traeré algo delicioso y redondo para comer enseguida. Capitán Superamable, ¡en acción! Aquí estoy, con una deliciosa pizza con forma redonda. ¡Coman! Oh, oh, gracias, pero no tiene forma de círculo, pero en el planeta Círculo Redondo, toda nuestra comida tiene un orificio en el medio. Mmm, orificio en el medio. Ya sé qué puede ser. El Capitán Superamable lo traerá enseguida. Aquí estoy. He traído una comida deliciosa con forma redonda y un orificio en el medio. Aquí se llaman rosquillas. ¡Coman! Oh, oh, eso no sirve. Mil disculpas. Forma correcta. Color incorrecto. Esto va a estar más difícil de lo que pensé. Yo creo que... ¡Oh, qué vergüenza lo que ven mis ojos! Por ayudarlas, olvidé que debía reciclar estos neumáticos. El Capitán Superamable también es amable con el planeta. ¡Eh, eh, eh! Capitán Superamable, esta es la comida perfecta para nosotras. ¿Y qué? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¡Eh, eh, 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 eh! Como así, ¿ustedes comen neumáticos viejos? Por supuesto, nosotros también reciclamos cosas viejas en nuestro planeta, Círculo Redondo. Sí, pero las reciclamos comiéndolas. ¡Muitas gracias, Capitán Superamable! Pues me alegra haberlas ayudado, porque gracias a ustedes no habrá más neumáticos regados por todos los parques. Capitán Superamable, ¿le gustaría comer con nosotras? Eh, no, muchísimas gracias. Los neumáticos no son mi platillo preferido. Yo prefiero comer esta pizza. La comida de los terrestres es muy graciosa. La de ustedes también un poco. ¿Saben qué, chicas? Es mejor que se laven los dientes después de comerse esos neumáticos. Cien problemas estás y todo te cuesta más. Una mano necesitarás. El Capitán irá. No dudes que lo haré. Hacia ti volará. Rápido llegará. El Capitán te ayudará. Y así los alienígenas celebraron en grande antes de regresar al planeta Círculo Redondo. Y el Capitán Superamable hizo su buena acción del día. ¡Ey, amigos! Y si ponemos atención, escucharemos una gran canción. ¡Sí! ¡Sí! Saldré a caminar A correr y reír Saltar y gritar feliz A una hamaca subir Y no dejar de aplaudir Siguiendo el ritmo así ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué sensación! ¡Qué fe, fe, feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Hoy será un día especial! ¡Especial! 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 ¡Qué feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Que viva la felicidad! La primavera llegó La primavera llegó ¡Redondo al caminar! ¡Puedo saltar y hasta volar! ¡Qué alegría! ¡Qué sensación! Qué feliz me siento, qué feliz me siento hoy Tengo tantas ganas de cantar Que viva la felicidad Qué feliz me siento Y me siento muy bien Y me siento Qué feliz me siento, qué feliz me siento hoy Tengo tantas ganas de cantar Qué alegría y felicidad Alegría y felicidad Qué alegría y felicidad